Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty. Hoy vamos a reaccionar al trailer de la nueva película de Caballeros del Zodíaco que va a salir en el 2023. Me enteré hace unos días, entonces dije voy a esperar. Ustedes saben, yo soy fan del show. Yo creo que más me considero fan de las primeras temporadas. Ustedes saben, las 12 casas. Y de ahí la segunda temporada yo creo que es cuando ya tienen los uniformes nuevos. Igual tengo alguna de las figuras. Estoy muy pronto que voy a abrir esta de acá, que Shiro es mi personaje favorito. Entonces veamos este gran trailer. Vamos a reaccionar. A ver. Capricornio. Ese es mi signo. Seiya. Ok. Mira esa armadura. Pero no sé qué pensé. Sean Bean. Me acuerdo de ella. Eso se ve chévere. Ok. Algo conocido. Entonces vamos a verla de nuevo. Ahí voy a, y vamos a comentar un poco lo que estamos viendo. Porque algunas cosas se ven interesantes. Pero ya vamos a hablar. A ver. Ese es Shura. Caballero de Capricornio. Mi signo. El signo. Ok. Sony. Ahí está Atena. Y ese es Seiya. Ok. No, no sé qué me parece lo del casco acá. Esta parte no estoy seguro. A veces no puedo distinguir bien qué personajes. Marín. Buen detalle. Y las armaduras son distintas. Eso puede ser algo bueno y algo malo. Y ahí está Seiya. Y eso es algo clásico. Ese traje clásico cuando él estaba entrenando. Perfecto. Eso me gusta. Ok. Lo primero que quiero decir es que muchos de nosotros ya nos hemos quemado con estos, vamos a decir, live actions de anime. Y estoy hablando, por supuesto, de Dragon Ball Evolution. Que es una de esas películas que, vamos a decir, que odio. Hay muchas películas que odio. Hay películas que son malas. Hay películas que odio. Y esa es una de esas películas que odio. La he visto una vez. Un insulto. O sea, un insulto. Entonces, ahora tenemos esta película de Caballeros del Zodiaco. Y no se ve tan mal. Una de las cosas que me he dado cuenta. No ha salido mi personaje favorito. Que ya les he dicho. Es Shiro. Y ya muy pronto voy a estar abriendo esta figura. De repente lo hago en un corto. Pero no ha salido mi personaje favorito. No ha salido muchos personajes que conocemos. O que yo personalmente me acuerde. Obviamente tenemos a Seiya. Que obviamente va a ser el personaje principal. Tenemos a Marine. Eso me parece interesante. Y lo que tengo que decir es que de repente se van a enfocar en el personaje de Seiya. Y eso me parece que es una buena idea. Porque esto es una película. No es una serie. Que tienen más tiempo de contar más historias. Historias con varios personajes. Y a veces no se le puede dar el tiempo a todos los personajes. Que es para mostrar su identidad. Su forma de ser. Sus peleas. Sus poderes. Entonces el hecho de que se van a enfocar en Seiya. Eso me parece que está bien. Y puede que funcione la trama. El libreto. Que se enfoquen en Seiya. De repente eso va a funcionar. Y no sé si esto es bueno o malo. Pero esta película me está haciendo acordar un poco a la película que salió de Mortal Kombat. Que esa película me pareció más o menos. Entretenida. Y no sé por qué. Me parece un poco los efectos. Algo como que me da una idea que se parecen. Y han traído al único actor que conozco. Es a Sean Bean. El que siempre muere en todas las películas. En todos los shows. Él es el único actor famoso que conozco. De ahí vamos a decir que los efectos están más o menos. Obviamente esta es una película. Hemos visto ahí que sale Sony. Que de repente es uno de los distribuidores. De repente si no me equivoco. Pero esta película no tiene el presupuesto de una película de DC o de Marvel. Entonces los efectos se van a ver ahí medios más o menos. Igual la historia puede ser que funcione. Entonces los efectos no nos van a importar. Porque hay muchas películas buenas que tienen efectos ahí que están más o menos. Y películas que han funcionado en la taquilla. Y que a la gente le ha gustado. Entonces esta película. Yo creo que sí le podemos dar una oportunidad. Yo sí lo haré. Sí la estaré viendo en el cine. Para apoyarla más que todo. Y le estaré dando mi opinión. Porque como les he dicho. Es algo que yo crecí viendo. Y más que todo me acuerdo de esa primera temporada. De las doce casas y los caballeros. Y cuando tenían esas armaduras clásicas. Y el dragón Shirou es mi personaje favorito. Entonces sí voy a estar viendo esta película. Ojalá que salga otro tráiler. Y podamos ver algo más. Hay una parte que les dije. De un casco. Que no sé si es el de sella. Que esta parte de acá que le cubría la boca. Como que no me gustó. Pero vamos a ver. Si sale otro tráiler. Ojalá que esté un poco mejor que este. Y yo creo que sí le podemos dar una oportunidad. A esta película. Sí la estaré viendo. Déjenme saber en los comentarios. Ustedes qué opinan. Entonces no se olviden de suscribirse. De comentar. Darle like. Aguérdense. Estos son los subetes de Marti. Yo soy Diego. No soy Marti. Hasta la próxima.